¿Qué fue lo que pasó, Peter? No, viste, veía, son unas fotos. Esta gente que venía de afuera, te salió en Vilares. De hecho, corrieron la boca anoche, en medianoche. Bueno, después que les hice una foto toda, la salida del Instagram, lo muy importante, la boca. Y los patotearon de una manera salvaje, de una manera muy, muy salvaje, muy atroz. ¿Pero tenías quebraduras puestas, lo dijo el doctor recién? Los paturitas. Después me decidieron y me metieron con la cámara, me querían dar una paliza y yo traté de correr lo que pude. Y me estaba llegando al auto, me dio una patada de la grasa y en la línea y haría toda la ansiedad. Y me rompí el brazo, pero hoy día es muy importante, por ahí capaz que pierdas la normalidad del brazo, ya lo hicieron en el momento. Tremendo, un dolor tremendo, un dolor mental, impresionante, considero. Y está arriba, está arriba y lo que pasó, de una manera muy buena. ¿La campera te rompieron todo? Sí, sí, la campera estaba completamente, completamente cortada de sangre. Perdí mucha sangre y fue de una manera probada y atroz lo que hicieron. ¿Y a la modelo la llegaste a ver? Sí, 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 la llegué a ver, porque eran dos que estaban acá, de paso acá en el país. Y les saqué fotos, y también les saqué fotos a ellos, así que están identificados. La policía le pudo de una manera muy rápida, muy ágil, la ambulancia también, menos rapidísimo. Y la policía nos corrió el auto, nos la robó de alto, de aberta, y pudo detener uno de los autos donde uno de los agresores estaba subiendo para darse la fuga. Y la policía logró detener. Así que, bueno, estoy con mucho dolor y seguramente que me van a operar. No sé si pierdo la montilla del brazo o qué, porque es justo la articulación del codo.